Y ahora sí, gente, vamos a ver otro video, esta vez de refugio mental. Vamos a ver 50 momentos increíbles captados por una cámara de videovigilancia. Bueno, hace rato que no veo videos así, así que vamos a ver uno hoy. Dura 15 minutos. Bueno, no es muy largo tampoco. Hola a todos. Las cosas más interesantes a menudo escapan a nuestros ojos. Por suerte, para eso están las cámaras de vigilancia. Eso. Las carreras de los cosas. Se ve que no estaban muy... Se ve que estaban con mucho tiempo libre, ¿no? Hoy hemos reunido los videos más divertidos grabados por accidente. Adelante. ¿Esos son toros? ¿O vacas? Son vacas. Espera, las vacas se tienen una joroba. ¿Eso es un tumor? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué tiene la vaca esa ahí en la espalda? ¿Eso? ¿Qué es eso? O no sé qué es la verdad. Es raro, ¿no? No, se le metió la vaca al negocio. Y le tiró con el aromatizante. Fuera de acá. No podía hacer nada más contra este par de animales sagrados. Pues obviamente no. Ah, ¿qué? Esto es la India. Es en la India. Quise un tumor, creo. Si no, para mí también. Trae algún tumor o algo. Es que... Si es la India no puede hacer mucho. ¡Ay! Y hay un toro. Cada vez que intentas llegar a casa sin ser visto después de una fiesta. No, tiró todo. A ver, había otro camino por ahí perfectamente que se podía pasar. Se fue por el más complicado, ¿no? ¿Ven que hay como un pequeño sillóncito ahí? O un pequeño diván. Ahí a la derecha. Por ahí se podía pasar tranquilamente. Y vino a pasar por acá. No, tiró todo. Huye. A ver, acá ven... Teléfonos celulares. Pero ¿por qué hay...? A ver, ¿esos son... Freezers? Para guardar qué. O... Ah, no. Que acá deben vender electrodomésticos, ¿o no? Cosas para la casa. Este amigo había pensado su ingenioso plan delictivo hasta el último detalle. Esperar a que el vendedor estuviera distraído. Meterse en la nevera y salir después de la hora de cierre. Pero no tuvo en cuenta un pequeño detalle. Ah, lo va... No, justamente van a revisar el que... Uy, qué mala suerte. O lo vieron... O van a... O lo han vendido o algo. ¿Se imaginan que lo han vendido? No, lo han vendido. Y se lo van a llevar. No, imaginen la cara del comprador cuando abra. Eso. No. Bueno. No sé qué país es, pero... ¿Será Rusia? Bueno. Puede ser Rusia. O no. O no sé. O un país de por allá. No, qué mala suerte. No. Bueno. Igual se lo merece por querer robar. Uy. Justo. No. No. Le rompió las máquinas. No. Bueno. Espero que tengan seguro. No. No. Tendrán que haber especificado bien las medidas. No. Uno. No. Uno atrás del otro. ¿Pero qué son estos? ¿Cosechadoras? Pueden ser, ¿no? Cinco. Seis. Siete. Espera. Uno iba cerrado, ¿no? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Este se cerrado porque iba cerrado. ¿Y por qué no cerraron todos? Eso no entiendo. No. Como siete son. No podemos creer que nadie haya tenido esto en cuenta a la hora de enviar este paquete. Sí. No. Y además eso se puede meter adentro, creo. No. No. Bueno. Si a ustedes, por casualidad, van caminando y les viene una rueda, esquívenla. O sea, tírense al piso o algo, hagan lo que sea por esquivar una rueda. No entienden pararla porque una rueda, así que te venga así, si te atropezas te puede matar. Es como si te atropezara como un auto, así que esquiven cuanto puedan. Porque esa rueda puede venir a 50 kilómetros por hora, a 20 o a 40 y te revienta. O sea, te revienta, te quebras y todo. ¡Uy! Esquivó. Uy, ¿cómo esquivó el hombre ese? Fallado. No, no puse el freno de mano. Bueno, despedido. Y, además, hay que pagar las reparaciones del vehículo y de la puerta. Y esto debe ser, no sé, en algún país de Asia seguramente, por los autos. No. No, se metió hasta el fondo. Este sistema de aparcamiento automático aún debe ser perfeccionado. El auto que se creía un auto Tesla, ¿no? Quise yo en mi primer día, bueno. No. Y no creo que tenga segundo día, la verdad. Uy, ¿y este qué? A ver, ¿qué pasó? Perfeccionado. ¿Arrancó solo? Solo ha empeorado. No sé, no sé qué fue lo que pasó ahí. No, 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 no. Uy, menos mal que zafó, menos mal que zafó. Pero qué raro que no se cerró la puerta. Un mal funcionamiento, mira. Esto es lo que les dije hoy. Cuando estábamos jugando al Resident, le dije, tengan cuidado. Si ven que algún asesor se para en la mitad, intenten no salir. Porque puede ser que pueda funcionar y lo corte por la mitad. Pero este chico, bueno, obviamente, iba con el teléfono, pero... Había tiempo suficiente para que él pudiese pasar, porque él estaba esperando. No es que esperó hasta el último momento para ingresar. Así que, miren. Bien, ahí sale este chico y ahora va a ingresar el otro. Bueno, pero... Qué raro que no se cerró. Está funcionando mal este ascensor. Muy mal. Se salvó de pedo. Menos mal que iba lento el ascensor. De la que se salvó. De la que se salvó. Porque por lo general el ascensor tiene que comenzar a subir una vez que la puerta se ha cerrado. Yo, si soy ese, no uso el ascensor, este ascensor, por bastante tiempo. Yo me voy por las escaleras. Sí o sí. Mirá, mirá cuando se cerró el ascensor. Re mal funciona. Danos un like si a partir de hoy solo utilizarás las escaleras. En realidad yo soy de usar más las escaleras que el ascensor. ¿O no? No... A ver. También tienes que mirar a los dos lados si vas a tirar algo así. No, es que parece como si se lo hubiese hecho a propósito. Pero igual, hay que mirar a los dos lados. A ver. Correr tanto de la vaca tampoco. Bueno, al menos que esté muy agresiva. O al menos que tenga 20 vacas. Ahí sí corre por tu vida. Creo que sabemos quién podría ayudarle. Sí. ¡Ojo! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, como que el toro está un poco cambiado, creo. Esto podría considerarse un intento de asesinato. No, ¿cómo se salvó el hombre este? Eso es en China, creo. Por las letras. A ver, ¿qué pasa con las cosas que explotan? ¿Qué pasa? Miren, está lo más bien. El camión de basura, o no sé si de basura, no. No creo que sea basura. Debe ser un camión de este de construcción. Ni lo ha tocado. Pero explotó el auto. Miren, ahí no pasa nada. Nada. Y acá es en donde explota. ¿Explotó solo? Le habrán colocado a... La explosión de la rueda de este camión hizo estallar el parachoques y voló por completo las ventanas de los otros coches. Ah, que le explotó la rueda. No, pero... Ah, menos mal que no había nadie cerca. Le arranca un brazo. ¿Pero vieron? Si no, la presión de aire seguramente, pero... Es mucho. ¿Qué pasa? A ver, está muy inflada, pero... Ah, que hizo reventar todo. Porque mira, para sacar el chasis de esto y los virus de los otros autos... Imagínate. A ver, espero que los dos tengan seguro, si no están jodidos. Mientras las chicas cargan las cosas pesadas, el chico tiene mejores cosas que hacer. Vengarse de los peces. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? A ver, yo creo que... Se quiso hacer ahí el tonto y le pegó. Che, ¿qué película es la que está mirando ahí por Netflix? Es que está tan mala la calidad que no se ve. Pero por qué, ¿qué dice? Sí se puede con la presión fuerte. Sí, sí, sí. Seguramente se pueda, pero... Era muy grande la presión. Y aquí está la historia de su conflicto. Yo se los hago pagar a los peces. ¡Olé! ¡No! A ver, a ver, vamos a volver a ver. ¿No vio que estaba ahí abierto? Conflicto. ¡Olé! Cuidado. ¡Pack! No, encima lleva el peso ese de... De la bolsa esa, así que... Obviamente se iba a ir más abajo. Lo pueden sacar. Un pequeño accidente. ¡Hala! Menos mal que no había nadie pasando. A ver, eh... Ah, para que lo... Ah, para que lo tapase al bebé. Ahí está. Los perros no siempre son tiernos. ¡Huye! ¡Huyele! Es que si corres muchas veces es peor. Bueno, pero en general... Los perros chiquitos siempre te van a... Estar ladrando cuando pasas por la calle. Los chiquitos. Los grandes muy pocas veces. Bueno, los grandes más que ladrarte te van a ir a morder. Y los chiquitos te van a como... Agarrar ahí... O te van a intentar rodear. Pero morder casi nunca. Bueno, uno que otro sí. Pero los que son más o menos grandes sí te van a morder. ¡Hala, hala, hala! A ver, está bien tener miedo. Pero tampoco creo que va para tanto. ¿Verdad? No se ve mucho el video, pero bueno. Se le va a romper el palo, seguro. Espera. ¿Le di una patada? Ah, no. Le acomodó la colchoneta. Bueno. Es que... Esto resiste en es que cantidad de peso. No sé. O a lo mejor está muy mal colocado. Qué raro. Porque por lo general, para hacer esto, tiene que estar todo el equipo bien controlado. Porque es muy peligroso. Una, porque van a alta velocidad por la fuerza de gravedad. No. Por la fuerza de inercia. Ahí está. Por la fuerza de inercia van muy rápido. Y es muy... Uy, es muy complicado. Dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Dice, fobia no tengo ninguna. Va, por lo menos que yo sepa. Fobia no tengo ninguna. Y he estudiado un poco sobre las fobias y que yo sepa no tengo ninguna. Va. Hasta el momento. Puede que mañana me despierte con fobia a algo y no sé. Es que una fobia, una fobia... Va, por decir fobia, tiene que ser un caso muy extremo. Por ejemplo, si vos tenés fobia a las arañas, por ejemplo. No puedes ver ni una foto de una araña que ya te agarra algo. Muchos dicen que tienen fobia a X cosa, pero en realidad no es fobia. Es como un simple miedo. Una fobia es como un miedo irracional a un objeto que no puede hacerte daño. O a algo que no puede hacerte daño. Por ejemplo, hay gente que sí tiene fobia a los payasos, por ejemplo. Que no pueden ver ni un payaso que ya se congelan o empiezan a marearse o X cosa. Pero hay gente con bastantes fobias a otras cosas. Por ejemplo, a los bichos, a las arañas, al agua, a las alturas. Pero para considerarse una fobia tiene que ser algo muy extremo. Si no, es solamente miedo. Es un simple miedo. Pero bueno. Yo pensé que a la chica esta le había como pateado el palo, pero no. Y sé... Sí, a aracnofobia es miedo a las arañas. Pero... No, por un momento no. Ninguna fobia, por suerte. No, se ve que la chica al golpear la colchoneta hizo que... Que se cayera todo el coso. El equipo este. No todo el mundo puede hacer algo así en las barras paralelas. ¡Uy, uy, uy! A ver, muy rápido los peces. A ver, a ver, a ver. Como que largaron todos los peces muy rápido. No, pero ¿sabes lo que deben valer todos estos peces? Acá en el rendimiento del pescado está carísimo. Te venden, no sé, como 10 dólares un kilo de pescado todo congelado. Y al final son 300 gramos porque todo lo otro es hielo. ¡Hala, hala! Se rompió la máquina. Y eso es sangre, todo eso. Lo que está haciendo ahí es sangre, eso rojo. Creo. Parece que el tipo de la patada karateka también estuvo aquí. Parece. No. Hoy hay algo especial en la mesa. ¿Qué es eso? ¡Ah, una serpiente! Uy, qué cagazo. Hay dos caniches, ¿no? O esos pretos blancos no sé si son caniches o qué. Pero la serpiente, qué cagazo. Bueno, es que también tenés como un invernadero ahí, no sé qué tenés. Y sí. Bueno, y nunca sabes si la serpiente es venenosa. Al menos que seas muy conocedor, es mejor no jugársela. Porque hay serpientes que el veneno te puede matar. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay muchas serpientes que te pueden llegar a matar. Y estas seguramente sean de por ahí. O este video. Es mejor no jugársela. Espera. ¿Qué pasó ahí? Espera, espera. ¿Qué pasó con el perro? A ver, ¿se buggeó la cámara? A ver, dejó como una mancha residual. Una marca residual. Como siempre, el perro... Ah, bueno. Sí, va mal la cámara de seguridad. No... El hombre este se olvidó de colocarle el freno de mano. Se le va a ir el auto a la mierda. Pero terminará siendo el culpable. Sí. Como siempre. No, ese se cayó. No, no cortaron la parte esa. ¿Qué caso, no? ¡Hala, hala, hala! ¿Eso fue un relámpago? O fueron tiros. No sé si fueron una ráfaga de disparos o qué. Vámonos, vámonos. A ver. Una camioneta. Dos trabajadores. Cristal. Se les va a caer todo, seguramente. Y se va a romper. O lo van a levantar y se les va a quebrar en las manos. A ver, pero se olvidaron de cerrar la parte de atrás. Van a arrancar y se va a caer todo. Tal y como funciona el mundo, a veces eso no es suficiente. No, hijo de mil. Bueno. Es que cómo vas a... A ver. Es que cómo vas a llevar eso bajo. Es que es súper peligroso. Mira. Ahora porque... Mira, estos chicos, ven. Estaban ahí totalmente parados. Imagínate que... No sé. Que se irían ahí y el auto pasabas. Lo mataba. O lo mataba o lo dejaba paralítico o algo. Los chicos habían asegurado y revisado todo. E incluso se acordaron del freno de mano. Pero tal y como funciona el mundo, a veces eso no es suficiente. Miren. Y pega justo en el lugar donde estaba parado el otro chico. Y además que no lo ves venir en la parte de atrás. Porque están concentrados colocando eso. Pero bueno. Camioneta nueva. Vidrios nuevos. Eh... Es que cómo llevas eso así. Bueno. Menos mal que había cámara. Porque si no, el conductor hasta se escapa. No. No, es que la verdad el conductor de la cosete fue muy imprudente. Porque pudo haber matado a alguien tranquilamente. O no. Si no, re pendejo la verdad. Ahí como dijeron, re contra pendejo. No, es que pudo haber matado a alguien tranquilamente. Encima esos son duros. Y eso con ello. Imaginen que fuese de bajada. La camioneta esa se va. Pero ya saben para dónde. Como fue de subida el golpe no fue tan grave. Pero si no. No. Listo. Dejalo, 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 dejalo. Dejalo, dejalo. Uy. Casi. Bueno, no dañó nada. Pero se le dio vuelta. Así se ve la técnica de seguridad al revés. A ver. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. No se golpeó ni nada. Hay que volver a reajustar y ya estaría. Espera. Este tipo también sabe hacer parkour. ¡Hala! ¡Ojo! Bueno. Como le faltaba distancia. Así que aprovechó el entorno, ¿no? ¡Toma! Se cambió de dirección en el último segundo. Definitivamente este chico ya tiene asegurado un coche tan bueno como este para su decimo octavo cumpleaños. Esto es China, ¿no? Se fue. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo, qué hizo? A ver. Bien. Se sacó el zapato o no sé. Y agarró la mamá. ¡Huye! Después del segundo hijo, esta capacidad se aprende automáticamente. Eh, no sé por qué se levantaron todos, pero bueno. Este es el tipo de persona que o se lo lleva todo de una vez o prefiere no hacer nada. Bueno, eh, para mí todas estas serían muy pesadas. Una te puedo llevar, bueno, unas cuatro o cinco te puedo llevar, pero no todas estas veinte. No sé cuánto son. Se les va a caer. Bueno, sí, no. Es que eran muchas. Eran demasiadas. Llévate la mitad. Es que... Es mucho peso. Bueno, no más... Más que el peso, es mucha densidad de cosas. Se queda ahí aplastado. ¡Ayuda! La casa se construyó usando tecnología sin cemento. Pero, pero, ¿se derrumbó la casa completa? A ver. Se construyó usando tecnología sin cemento. No, el auto también. Bueno, espero que no haya habido nadie ahí en la casa, pero... ¿Qué tan mal construida tiene que estar para que se derrumbe sola? Uy, los autos del costado. Hay dos tipos de... Ya, cuando el tipo este vaya al... ¿Cómo se llama? Cuando este tipo vaya al seguro y le pregunte qué pasó. Pues bueno, estaba mi auto estacionado y le cayó una casa encima. Es que... Otra explicación no creo que le dé, la verdad. Personas en el mundo. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No entendí. ¿Qué hizo en el mundo? ¿Se cayó? ¿No se dio contra el... Contra la ventana? No sé cómo. No, se le cayó la leche. O la harina y la pisó el auto. Y no paró. ¿Qué se le cayó? ¿La leche? El conductor del golf es intolerante a la lactosa. Ah, pues sí, era leche. Se le cayó la leche. Creo que hemos encontrado un mago de un anime. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Era un pedazo de cartón, ¿no? Lo que salió volando. A ver. Tolerante a la lactosa. A ver, vamos a verlo bien. Ahí. Sí, yo creo que es cartón. Mío. Creo que hemos encontrado un mago de un anime. Pues la verdad es que sí. Que justo lo agarró, ¿no? Y encima se ve que este señor iba recolectando también. Así que le vino de 10. Uy. Los cristales nunca pueden salir bien. Bien, ya sabemos que alguien de este men lo cobra, ¿no? Dos de cuatro no es un mal resultado. Pues no. Su baile podría hacerse viral. A ver, pensé que había estornudado. Y eso es. Bueno. Se fue a la basura. ¿Pero qué? ¿Pero qué quería hacer? Eso no entiendo. ¿Qué es lo que quería hacer? A ver. Esto es un bar. ¡Olé! ¿Y este? A ver. ¿Partió el frasco por abajo? ¿Se les partió el frasco por abajo? ¿Será por la presión? Mientras lo cerraba por un lado, se abría por el otro. Bueno. Esto no lo pueden culpar. Fue un defecto de fábrica o algo. Qué raro. A ver. Un restaurante. Esto de los cartones es muy frecuente que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque a veces cae un poco de grasa, un poco de agua y el piso así no se mancha. Y además porque muchas veces está de acá para allá, de acá para allá. A lo mejor cae un poco de aceite, un poco de agua y queda muy refaloso el piso. En cambio con los cartones, los cartones lo que hacen es absorber ese líquido y ya no te caes. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver. Dejó todo ahí nomás, ¿no? Bueno, es culpa del chico este. Bueno, al menos el piso no se ensució del todo. Lo levantan y listo. Ok, ok. Esperamos que lleves un pañuelo en el bolsillo de tu chaqueta. Oh, qué rico. ¿Estás sola? Ah, pobrecita. Ah, pobrecita. A ver, a lo mejor se le une a alguien de ahí del restaurante. Hola, están viendo. A ver si se le unen. Espero que sí. Ah, y se le unieron todos. A ver, voy a llegar a estar armado porque justo la cámara da a la señora. ¿Qué dicen? Dice yo sí iría con ella. Sí, no, sí, yo también ahí. Ah, qué bonito. A ver, los gatos. Ah, mírale. Bueno, más que darle la bienvenida seguramente querían que los acariciaran. Qué bonito. A ver, va a salir alguno celoso, seguro. Ah, pues no. Bueno, esto se me pasa mucho. Se le quedó el cordón, creo. Ah, trancado en la cosa esta. Sí, ven, se le ha quedado ahí como el cordón enganchado en la, en la, en el frigorífico. Esto no sé qué es. Eso por no, atarse los cordones. Quedó desparramada. Uy, estos dos quieren robar, seguramente. A ver, ¿qué hacen? O lo ayudó, o a lo mejor se escapó y este lo ayudó ahí a meterse. Bueno, por lo menos son, son inteligentes. La cosa va a ser como sale, pero bueno. Otro más que ha olvidado el freno de mano. ¿Tantos son? Ahí está, mirá. Fuera. A ver, eh, es, es culpa del conductor del auto rojo. Bueno, no hubo ningún accidente, por suerte. Lo que sí que le cerró el paso a la camioneta blanca, lo único. Ah, encima se va para atrás, para adelante solo. ¿Qué mordedura da más miedo? ¿La de un caballo o la de un bull terrier? Nosotros no estamos seguros de la respuesta. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fuerza, ¿no? ¡Huye, caballo, huye! ¡Huye! A ver si les va a quebrar algo, seguramente. Ah, pues no, fue demasiada fuerza para este. Bien. Lancha a la fuga, perfecto. Este creo que lo vi. O vi uno medio parecido. Si el chico no se da cuenta, este perro se muere. Por algo este policía le caía bien al perro. Se lo sacó justo. Es realmente un tipo duro. Pero justo, justo, justo. Y espero que el señor o la señora haya como sacado la correa. Por eso, es muy peligroso llevar a los perros en el ascensor. De ser posible, llévenlo cerca de ustedes y salgan junto con ellos. Porque puede pasar esto. ¿Qué hace esta? Uy, no rompió nada, no sé cómo. Menos que no había nada frágil o no. Bueno, con esto terminamos por hoy. Deja tu huella en los comentarios. No olvides hacer clic en me gusta antes de irte. Y hasta pronto. Ahora lo vamos a dar.